Análisis y estructura de costos acompañadas de lo mejor de las décadas doradas del adulto contemporáneo. Economía agropecuaria. Ok mis amigos y con la bolsa de valores tenemos un tópico bastante específico y es con referente a los champiñones que se encuentran bajo presión. El comercio internacional del champiñón ha dejado de crecer en el caso del producto en fresco. El techo se sitúa en aproximadamente 500 mil toneladas. El comercio internacional del champiñón en conserva está disminuyendo de las 600 mil toneladas de hace una década. Alrededor de 450 mil toneladas. Eso es en actualidad. En cuanto al champiñón congelado el comercio se está estancando. No se disponen de cifras mundiales de este producto. Pero tomando los datos de exportaciones de los países de la Unión Europea se calcula 120 mil toneladas en total. Eso en el mercado fresco. Destaca particularmente Polonia. País que está desplazando a todos los demás. La exportación polaca sigue creciendo. El año pasado el total ascendió a 220 mil toneladas. Por lo que Polonia se convirtió en el mayor exportador de champiñones frescos en el mundo. Por otro lado. La exportación holandesa está también disminuyendo. Los Países Bajos son el segundo exportador mundial de champiñones frescos. La exportación de este producto en fresco también igualmente está disminuyendo. China sigue siendo el número uno en lo referente a exportación de champiñones en conserva. Pero en menos de una década el volumen ha disminuido con rapidez. De 600 mil toneladas a apenas a 450 mil. También el producto en conserva de los Países Bajos son el segundo país en exportación. Pero a muchas distancias de China. Y sus volúmenes se han mantenido bastante estables durante años. Polonia también está creciendo en este mercado. Pues ha doblado sus exportaciones de champiñón en conserva. Y en tan solo los pocos años. Alemania y los Estados Unidos son los países más importantes en cuanto a importación de producto en conserva. Seguidos de cerca por Rusia y Francia. El Reino Unido es el mayor importador de champiñones frescos. El país importador más relevante de champiñón fresco en el Reino Unido. Después de alcanzar un máximo de 100 mil toneladas hace tan solo dos años. El volumen ha sido menor en los últimos años que son el 20 y 21. Alemania ocupa el segundo lugar. Y en el último año la importación se ha estabilizado en 70 mil toneladas. Tras un crecimiento continuado. Estados Unidos es el tercero de la lista. Con un récord de importaciones de 46 mil toneladas solo el año pasado. A continuación se sitúa a Bielorrusia. Otros países exportadores importantes para los champiñones frescos son Canadá. Sobre todo de los Estados Unidos. Irlanda, del Reino Unido. Bélgica, de los Países Bajos. Bielorrusia y Lituania también exportan mucho. Pero principalmente son lugar de paso hacia el mercado ruso. Hay varios países que muestran un buen crecimiento en la importación de champiñones frescos. Entre ellos, por supuesto, nuevamente los Estados Unidos, Suecia, la República Checa, Noruega, Bulgaria y hasta Suiza. Las estadísticas disponibles referente a champiñones tienden a contradecirse. Lo mismo ocurre en el caso de la importación y la exportación de los Países Bajos. Es evidente que el cultivo en los Países Bajos está creciendo. Aunque parece que dejó de hacerlo más o menos desde el 2016, según las cifras de la CBS, que es la Oficina Central de Estadísticas Holandesas. Tanto el año medio de las empresas que cosechan en forma manual como las que llevan a cabo un cosechado mecánico ha disminuido. Siendo la CBS, el año pasado, que reportó 300.000 toneladas de champiñones. Así que este mercado se está convirtiendo quizás en poco interés o tal vez sea porque la producción ha bajado de más de un 30% a nivel mundial. Por ende, me parece a mí que tenemos una gran oportunidad de mercados cautivos internacionales en lo que respecta al champiñón aquí en Venezuela. Nosotros en el Grupo del FICA estuvimos atendiendo hace alrededor de 15 años, sería, en el páramo del Zumbador del estado Táchira, un cultivo bastante interesante de champiñones. Pero la verdad es evidente que hay muy poca existencia de este rubro botánico a nivel regional. Asesorías financieras, económicas y productivas, economía agropecuaria. ¡Gracias!